¿Qué tal? Muy buenas noches. Esta es la situación, lo que ustedes están viendo, gran cantidad de personas tratando de salir de la capital de la República, tratando incluso de conseguir pasajes para los diferentes destinos hacia donde se dirigen. Durante todo el día ha sido realmente complicada esta situación. Hay muchos ciudadanos de nacionalidad venezolana que van a tratar de pasar las vacaciones en su país, por eso deben ir primero a Cúcuta o a Maicao para ahí tratar de abordar algún transporte que los lleve hacia Venezuela. Justamente vamos a hablar con uno de ellos. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenido a la City Noticias. Cuéntenos cómo le ha ido con esto, ¿ya pudo comprar pasaje? No, todavía no hemos podido comprar el pasaje, está muy caro. ¿Cuánto le están cobrando? 200 mil pesos hasta Cúcuta. ¿Y normalmente cuánto vale? Entre 90 y 100 mil pesos. Bueno, ¿y ya consiguió? Sí, ya sí hay, pero estoy esperando una plata que me la consigne para completar para comprar el pasaje hacia Cúcuta. ¿Y cuándo piensa viajar? Lo más probable mañana al mediodía. ¿Se va a quedar aquí la noche? Sí, pasan la noche acá. Y es que esa es la situación de bastantes viajeros, muchos de ellos han decidido pasar la noche aquí en la terminal de transportes. Hemos conocido casos de personas que incluso van a viajar mañana a las 8 de la noche y esperan aquí en la terminal de transportes. Incluso que de pronto se habilite algún otro pasaje. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Para dónde viaja? Para Ismina, Chocó. ¿Y ya pudo comprar su etiqueta? Sí, claro. ¿Cuánto le valió? No es que lo compró mi hermana, entonces no sé en cuánto. ¿No tuvo ningún inconveniente? No, no. Bueno, también hay personas que compraron con anterioridad sus etiquetas. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Para dónde viaja? Para Mecao. ¿Cómo le fue comprando el etiqueta? Bueno, yo llegué y había una cola grande, pero conseguí el pasaje. ¿Y a qué horas viaja o cuándo viaja? A las 9 y media. Ah, bueno, le fue un poquito mejor, ¿no? Sí. Bueno, también hay ciudadanos que trataron de llegar antes y pudieron comprar sus etiquetas. Incluso hay personas que los compraron con anterioridad. Que esa es la recomendación, ¿no? De la terminal de transportes del Salitre. Tratar de comprar esos etiquetas. Y lo que les digo, durante todo el día se registró caos aquí en la terminal de transportes del Salitre. Nosotros hablamos con la gerente. También hablamos con las personas en el siguiente informe de los detalles. Miles de viajeros buscan pasar las festividades en sus ciudades o países de origen. Se presenta una alta demanda de rutas largas como Cúcuta, Bucaramanga, Barranca Bermeja, Maicao y Costa Atlántica. La disponibilidad de etiquetes para estos destinos está entre 12 y 24 horas. Y siendo las 5 de la tarde, este es el panorama aquí en el módulo 3 de todas las personas que están tratando de salir mayoritariamente hacia Maicao y hacia Cúcuta, los destinos que más está buscando la ciudadanía aquí en este punto de la terminal de transportes del Salitre. Según la terminal, a corte de las 5 de la tarde se tenía registro de 30 mil pasajeros saliendo de la ciudad, aunque algunos no tuvieron la misma suerte y tendrán que esperar mucho más. Aparte del precio, este, este, para todo, no, no se da, sino hasta para otro día, para la noche, siempre, este. ¿Usted ya tiene su pasaje? Sí. ¿Para cuándo? Para mañana a las 11. ¿Y qué va a hacer? Bueno, quedarme aquí, no me queda otra. Compré etiquete para mañana a las 8 de la, a las 8 y 45 de la noche. ¿Y qué va a hacer? Espera. Puede ser que hay un pasajero que no salgan y la muchacha de los etiquetes me dijo que esperara por ahí. Otra de las quejas de los pasajeros es el alto costo de los etiquetes. Complicado la vaina. ¿Por qué? Porque uno, los incrementos del pasaje, muy caro, demasiadamente caro, y mucha gente con mucho bulto, mucha vaina, lo dejan a uno paila. Por aumentos de este tipo en los pasajes, Super Transporte ya abrió investigación a la empresa transportadora Coflo Norte, al no soportar el incremento de sus tarifas con una adecuada estructura de costos. Es importante recordarle a todas las empresas de transporte intermunicipal o carretero en Colombia que si bien tienen una libertad tarifaria, ella tiene que someterse a que el incremento que hagan de una tarifa tenga soporte en un estudio que contenga toda una estructura de costos. Recuerde comprar sus tiquetes con anticipación para que no pase por estos problemas al momento de viajar. Gracias. Gracias.